Se exhorta de manera respetuosa a las autoridades municipales de Huejutla de Reyes para que en todo momento se privilegie el diálogo y la razón, respetando los acuerdos celebrados con la Unión de Comerciantes, Tianguistas y Ambulantes en el Acuerdo Notarial el pasado marzo de este año. Presento también, promuevo en el segundo punto, promover en la medida de sus posibilidades la instalación de mesas de diálogo, foros ciudadanos para el consenso social, en la generación de actividades que promuevan el desarrollo político y la cohesión social en el Centro Histórico de Huejutla.